Me pediste que alquilar un lugar y es lo que hice. ¿Cómo pudiste alquilar una oficina que tiene baño compartido entre todo lo que hay acá? Y no solo eso, sino que no tiene vide, hermano. ¿Por qué el asunto de cagar? Siempre tiene que ser un problema para ti. Mentira. Eres un mañoso. ¿Mañoso por qué? Solo quiero cagar en un lugar que esté limpio, nada más. Que esté limpio. ¿Y qué hay cuando salimos a la ruta? Pareces una señora fina. No quiero cagar en una YPF. ¿Qué demonios es eso? Está todo meado eso. ¿Cómo voy a cagar ahí? ¿Estás enfermo, vos? ¿Sabés qué? A mi culo lo respeto. En un lugar así no me siento ni en pedo. La toalla. La toalla potera. También tienes problemas con eso. ¿Por qué mejor no solo admites que eres un mañoso? ¿En serio me decís? Es un asco eso. Además, ¿no sabés quién la usó antes que vos y la dejó toda embarrada? A mí me da un papel higiénico. Y de lo bueno, de los que no raspan, los suavecitos. Si es doble hoja, mejor. Bueno, pero ya lo alquilé, así que dime cuál es la solución. Porque me tienes las bolas al plato. Ponme en mi hemático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!